Comprendo que tu amor por mi ha cesado, que una nueva ilusión me lo ha robado. Adivino en tus ojos que no piensan en mí, mas no tienes derecho para tratarme así. Devuélveme mis besos y las caricias con la misma ternura que te las di. Devuélveme con ellos mis ilusiones y toda la esperanza que puse en ti. Devuélveme si puedes aquellos días en que constantemente soñaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías o préstame la vida para poder vivir. Devuélveme si puedes aquellos días en que constantemente soñaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías o préstame la vida para poder vivir.